Bueno, señores, y la directora, la directora nacional de meteorología, Gloria Ceballos, también estuvo con el presidente de la república en el programa La Semanal. Y allí, doña Gloria Ceballos explicó ante el presidente y el pueblo dominicano la situación que se está padeciendo por las lluvias que están afectando el territorio nacional. Vamos a ver lo que dice doña Gloria Ceballos sobre este temporal. Que Gloria Ceballos pueda darnos los detalles porque aquí hay aspectos técnicos. Por favor, ingeniero. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, funcionarios. Buenas tardes, medios de comunicación. Como ya señaló el señor presidente, tenemos varios días monitoreando esa perturbación atmosférica que estaba ahí en el Caribe Occidental. ¿Por qué había que estar con un seguimiento continuo? Porque ya teníamos la experiencia de noviembre de 2023 que una perturbación atmosférica que se formó ahí en el Caribe Occidental, luego dejó lluvias extraordinarias en el territorio nacional. Pues bien, esa perturbación atmosférica fue evolucionando y ya es la depresión tropical número 18. Se espera que en el transcurso de la tarde-noche de hoy sea la tormenta tropical Rafael. Esa tormenta tropical, la trayectoria indica que va a estar desplazándose hacia el noroeste. Pero sin embargo, todavía en estos momentos el desplazamiento es hacia el norte. Entonces, para nosotros es de mantener una vigilancia continua porque el campo nuboso que acompaña a lo que es esa depresión tropical número 18, que se espera que sea la tormenta Rafael y de inmediato el huracán Rafael, el campo nuboso está generando lluvia significativa en el territorio nacional, sobre todo hoy en la mañana y en la tarde-noche en el litoral caribeño, en la cordillera central, en la zona fronteriza y estamos muy pendientes. Como señalaba el señor presidente, no solamente tenemos ese sistema ahí en el suroeste, sino que también hay una perturbación que se mantuvo durante varios días en el norte y que ha degenerado en una vaguada. Esa vaguada fue la que produjo anoche esos acumulados de lluvia que fueron superiores a 180 milímetros en Dajabón y que en toda la costa norte ha estado incidiendo durante estos días. En una presentación que hay más adelante, hay otra lámina que tiene el acumulado de lluvias que se podría presentar, o sea, y también el que se ha presentado producto precisamente de esa vaguada que duró varios días en el norte y noreste del país. Los acumulados de lluvias superaron los 300 milímetros. Ya les señalaba con relación a esta vaguada que estuvo incidiendo que si esos acumulados de lluvia ocurren en menos tiempo, que es lo que se llama lluvias torrenciales, pues hubiésemos tenido una situación calamitosa. Por suerte fue espaciada en el tiempo esas precipitaciones que se generaron tanto en la provincia de María Trinidad Sánchez como en Puerto Plata. Bueno, ahí está el mapa que muestra los acumulados de lluvia que produjo esa vaguada que se mantuvo varios días al norte y noreste del país. Ahora las lluvias se han trasladado aquí al litoral caribeño. Hemos observado en las imágenes de satélite de la tarde de hoy que tanto en Baragona como Asua, San Cristóbal, la Altagracia, las Romanas están teniendo acumulados de lluvia significativos. Para los próximos días la lluvia va a continuar. En la medida que ya esa depresión tropical, que en el transcurso de la noche de hoy va a ser ya la tormenta Rafael, se desplace más hacia el noroeste, pues irá arrastrando su campo nuboso y para mañana, aunque vamos a tener precipitaciones, pues no serán tan intensas. Para el fin de semana otra activa onda tropical estará incidiendo en el territorio nacional. O sea, que vamos a tener un noviembre lluvioso. Es las perspectivas que hay, lo que nos están indicando esos modelos que se corren previo a comenzar el mes. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ahí está la situación de las lluvias que están afectando gran parte del territorio dominicano. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias.